Noticia de última hora, ridículo total de la Sálvame Fashion Week con Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco y María Patiño. Sálvame supo hacer lo que mejor sabe, circo. Esa es la palabra con la que podemos definir el espectáculo perpetrado ayer por las mentes pensantes de la fábrica de la tele y emitido en Telecinco en Prime Time. Una colaboradora lesionada, algo de teatro. A María Patiño se le vio una a Patiño, precisamente. Encuentro de Rocío Carrasco y Ortega Cano, o no encuentro, mejor dicho. Y muchas cosas que aceleraron una noche que no podemos calificar como fracaso en audiencia, a pesar de que yo todavía no cuento. Pero bueno, en Twitter tuvo cierta repercusión y tampoco lo podemos calificar como éxito, porque a la hora de dar las votaciones sabemos que a la ganadora solo le votaron 7000 personas. Con lo cual estimamos que no hubo mucha audiencia, pero que tampoco fue un fracaso total. Os vamos a contar todo, pero de momento empezamos. Bueno, pues el programa empezó con Jorge Javier Vázquez en calzoncillos. Sí, así es como se presentaron, con una coreografía y la canción de Eurovisión de Rumanía. Al dar paso a los colaboradores, Chelo García Cortés tuvo un traspiés y se rompió. Bueno, se cayó al suelo y parece que se rompió la mano izquierda. Se la tuvieron que llevar al hospital. Por supuesto, ahí tenían el SAMUR y ahí tenían las cámaras. Y si la hubieran tenido que atender ahí todo el rato, se cancelan los desfiles. Ya sabemos un poco cómo es esta gente de Sálvame. Ve una ambulancia y se tiran a ella a grabar. En este caso tengo que decir que fueron respetuosos. Chelo García Cortés no se reincorporó. Y atención, porque fijaos quién les sustituyó. Bueno, pues ahí lo tenéis, un poco de reina madre, el maestro Joao, que se encontraba entre el público y decidió ofrecerse como sustituto, dado que coincidía en peso, talla y estatura. Él lució los vestidos que iba a desfilar la periodista Chelo García Cortés. Fue un circo total, tengo que decirlo. Este señor se comió directamente a Chelo García Cortés y es que vamos, la imitó totalmente. Mucha gente se extrañó porque en una noticia aparecía que el maestro Joao se había personado con el tema de la operación de Lux. No es exactamente así. Él se personó, pero como se personó Belén Esteban. Es decir, la policía le avisa, venga usted que tenemos esto. Otra cosa es que haya tomado medidas contra la fábrica de la tele. Podemos ver la buena sintonía que existe entre la productora de Sálvame y él, con lo cual queda descartado como persona que vaya a emprender cualquier tipo de acción legal contra los directores y los jefazos de Sálvame. Homenaje a Mila Ximénez. Veremos qué gracia le hace esto a Alba Santana, que no participó de ninguna manera y yo me imagino que lo hicieron ellos. Amó tu propio, a pesar de que la chica ha dicho que por favor que se deje ya de nombrar a su madre. Pues no. Utilizaron a Agatha Ruiz de la Prada, con la que tenía buena relación, y organizaron un desfile de homenaje a ella. En fin, no estuvo mal, pero como digo, si la chica haya dicho que por favor no se hable de su madre, pues tendrían que respetarlo, ¿no? Yo no sé hablar de moda, sé hablar de televisión y de crítica televisiva. Y bueno, pues en concreto, una de las cosas que más llamó la atención fue este traje de novia, con el que endosaron a Terelu Campos como si fuera Lady Di. Sin embargo, el resultado pues fue nada que ver. De hecho, la compararon con la novia de Chucky. Hubo algunos trajes y demás que, bueno, eran un poco disfraces. Ahora, ¿hubo cosas buenas dentro del programa? Sí, algo que yo siempre agradezco, que es música en directo. Llevaron ahí artistas que participaron en el Benidorm Fest y que coincidieron con Chanel Terrero. Bueno, pues para amenizar de alguna manera los desfiles. Eso estuvo mucho mejor que las intervenciones de Jorge Javier Vázquez con la grada, porque atención, menudo jurado. Carmen Lomana, que por cierto, Jorge Javier Vázquez le picó ahí diciendo, ah, pero es que tú que atacas a Rocío Carrasco. Y claro, ahí todo el front row y el público estaba a favor de la hija de Rocío Jurado. Dice, no, no, es que yo no he venido aquí a discutir con nadie. Bueno, el otro era Eduardo Navarrete de Maestros de la Costura y el tercero, tercera, era Samantha Hudson, que hizo ahí unas declaraciones que yo, digo, con lo modosito, modosita que ha estado en Masterchef, a que vino a soltar cosas de sustancias ahí, que a Kiko Hernández diciéndole que parecía un heroínómano de los años 90. En fin, fue un cuadro total. Cuadro, cuadro de comedor, así es como se puede definir un poco esto. Vamos al momento estrella de la noche. Bueno, pues María Patiño, que se creía la reina de Saba, empezó a desfilar moviéndose el vestido con las manos, pim, pam, pim, pam, y fijaos lo que sucedió. Bueno, yo creo, sinceramente, que esto se lo hubiera tomado peor si realmente hubiera sido natural. A mí me parece que fue una actuación provocada, que directamente esto daba pie a ello, un vestido así, bueno, pues tan abierto. Yo, sinceramente, creo que fue un montaje del programa, que hicieron parecer como natural, pero de natural no tenía nada. Podéis ver un poco los titulares por debajo, que se cachondearon directamente de todo este suceso. A ver, que no es ningún escándalo, pero que a mí me parece que estaba un poquito montado. Ya estas cosas en 2022, la tele no nos engaña. Bueno, y ahí lo tenéis, Rocío Carrasco, encuentro, no encuentro con Ortega Cano, no existió absolutamente nada. El torero llegó justito con su hermana Mari Carmen para presenciar el desfile de Ana María Aldón en Los Faldones. Ponía que se iba a sentar en el lugar que había ocupado Rocío Carrasco apenas minutos antes. Sin embargo, se fue para el público. No coincidieron en ningún momento porque, como digo antes, Jorge Javier Vázquez había mandado a Rocío Carrasco a cambiarse porque tenía que desfilar. Desfile de Ana María Aldón, Los Campos de Trigo de Cádiz, yo no entiendo de esto, pero bueno, me pareció ropa normal, pero bastante ostentosa. Termina el desfile, aplausos y llega Ortega Cano y con un ramo de flores se pone a hacer un pase de torero. Bueno, pues le aplauden, jiji, jaja, tenía detrás al maestro Joao, en fin. Nada, se besaron como quien besa a alguien que no conoce mucho dos besos de cortesía. Pues eso fue. Luego no volvimos a verlos más durante toda la noche. Ortega Cano salió pitando. Me imagino que Ana María Aldón también con él. Y hasta ahí la aventura. Rocío Carrasco salió después a desfilar y, como si aquí, no hubiera pasado nada cuando era el principal cebo de la noche. En fin, bueno, vamos a ver un poquito los memes y nos reímos un rato. Bueno, ahí lo tenéis un poco. El peor, Antonio Montero. La mejor, María Patiño. Bueno, a ver, aquí veis a María Patiño de Maléfica. En fin, ahí el momento. María Patiño tiene muchos fans. De hecho, yo creo que llegó, bueno, aquí como va Rocío Carrasco, llegó a ser ganadora porque esta gente se moviliza mucho. Bueno, el maestro Joao. Madre mía. José Ortega Cano, que parecía Arnold Schwarzenegger en Terminator. Hubo mucho cachondeo con Ortega Cano. Ganadora moral, Carmen Borrego. Carmen Borrego no la vistieron mal del todo, tengo que decir. Bueno, a ver. Sale todo el rato lo de María Patiño. Ah, bueno, Puff. Paloma Urban Fashion, que compararon los desfiles con lo que hizo Loles León en Aquí no hay quien viva. Eso fue muy bueno. Aquí a Ortega Cano, que lo comparan con el señor Vance. Bueno, a ver. Bueno, y sigue el Joao. A ver. A ver si encontramos alguno bueno. Ah, sí, aquí. ¿Veis? Terminator, Ortega Cano. Same Vibes. Entonces, madre mía. Antonio Montero. Antonio Montero lo pusieron hecho un cuadro, ¿eh? Totalmente. Por cierto, ausencias de Gustavo González y Kiko Jiménez, ¿eh? Eso también hay que destacarlo. Y, bueno, aquí Ana María Aldón, emocionada. Miguel Frigenti. Bueno, pues ya solo queda ver un poco cómo va a ir la audiencia con todo esto, que yo me imagino que no va a ser un fracaso total, pero tampoco va a ser el éxito que se esperan. En fin, tendremos que esperar y de momento, pues nada, yo lo dejo aquí. Dejad vuestros comentarios, me gusta, suscribiros, campanita. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.